Llegas a todas y todos, aquí Giulia Campana, del sur de Italia, precisamente de Puglia. Llegué, bueno, digamos que mi camino hacia la música ha sido, no ha sido duro, ha sido un buen camino de autodidacta. Me formé, digamos, sola por la mayoría y juntándome a músicos que para mí son, eran y van a ser maestros de víctimas. Es un aprecio muy grande a la gente que siento que me rodea a nivel musical y es justo la música para mí es juntar las almas, la empatía, los gustos musicales. Y tuve manera de vivir, vivo en Barcelona actualmente y ahí es una, siendo una ciudad cosmopolita llenísima de varias culturas del mundo, tuve la oportunidad de abrirme hacia un horizonte plurimusical. Yo empecé a hacer música tradicional del sur de Italia con pequeñas influencias balcánicas y medio orientales y también un poco de norte de África. Y desde ahí empecé un poco a expandir mi ranch, mi abanico, como dice Gerardo, y a notar, a apreciar, a sentir vivas varias culturas, como por ejemplo la de Perú, Venezuela, Brasil también. Y me ha encantado muchísimo mi curiosidad misma de hacia la música peruana. Sobre todo me siento muy, muy apasionada de Landó, Festejo, Zamacueca y gracias a amigos, amigas, colegas músicos también, me han formado, me han iluminado con un poco lo que ha sido, lo que es la historia de Perú, de la música afro peruana. Y la verdad que esto, como decía un amigo hoy, Mohamed, lo que me gusta más del salir fuera de mi país, es la manera con la cual he sentido mis raíces más vivas, más profundas con el aprendizaje de nuevas músicas folclóricas. Y siento que estas raíces se han fortalecido mucho más y como se han expandido mucho más. Y siempre hay una conexión muy fuerte con mi identidad, obviamente, con esta música. Y es una evocación también, una evocación, algo casi inexplicable, como si fuera ancestral. Algo que pertenece a vivencias pasadas, desconocidas. Y esto un poco la historia, digamos, de lo que ha sido Barcelona para mí, una segunda casa, un nuevo empezar. Y aquí estamos en Múnich, en Alemania, estamos acabando este largo festival con mi tercera banda, Afalkai Music. Y la verdad ha sido una bendición. Me siento muy afortunada de haber conocido a estos colegas, a estos amigos, compañeros de vida. Y ha sido un pasapalabra. Digamos que gracias a otro colega, el Ali Duman, me ha dado la oportunidad, ha hecho mi nombre, me ha dado la oportunidad de entrar en esta red. Y de Tolvun. La verdad que yo siento de ser parte del público también. Me encanta esta bajada de la tarima hacia el salón, digamos, este es como si fuera un salón marroquí, el salón de Marruecos. Y me encanta llevar a la gente al baile, comunicar igualdad. No me gusta mucho sentirme superior. En la música es bonito también. La energía circular. Y también con el público. El público esto lo percibe mucho. Y esto, subo y bajo del escenario, para mí primero, porque lo disfruto mucho. Y también para saber, tener un feedback de fuera de cómo sale la música. Obviamente yo no voy a poderme escuchar nunca de fuera, solo por grabaciones. Pero puedo aprovechar de los compañeros. ¡Duro! Dime, ¿cuál es tienes tu visión? ¿Qué cosa? Mi visión es girar, mis ganas, mis ganas es girar el mundo tocando. Tocando, conociendo siempre nueva gente, nuevos metices de música, nuevas frecuencias. Y yo soy fan de la fusión, soy fan de la amistad entre las culturas. Me gusta mucho, no me gusta un género establecido. Hay gente que me mira mal por eso y gente que aprecia. Y sé que para los tradicionalistas es un poco duro, digamos. Pero yo estoy de la opinión que la tradición, hay una tradición, pero la verdadera tradición no existe realmente. Somos fruto de una evolución hasta nosotros. La música ha sido, es un fruto de un pasapalabras, de constante, todo es muy cíclico. Y eso, la tradición merece función, merece otra tradición con otras culturas. Desarrollo. Desarrollo, gracias. Y espero de poder estar tocando, espero por otros 50 años más. Con tu propia banda seguramente. Con mi propia banda, con nuevas bandas. Esto, la música es como un puerto. Van y vienen los barcos, llegan nuevos, se van otros. Y es así. El mar es lo que nos acumula, nos moja, nos hace sentir vivos. Y navegando en estas aguas, la verdad que espero que no sean solo mediterráneas. Porque con amargura, admito que no fui nunca afuera de Europa, nunca salí. Y tengo muchas ganas de ir a Latinoamérica para oler, comprobar, sentir esta tierra. Que ya adentro de mí siento que es una belleza absoluta, una maravilla. Y con mucho antojo, espero de ir pronto.